18 de mayo de 2018 estamos en casas de don antonio provincia de cáceres extremadura españa y es un pueblo muy chiquitito con 100 habitantes según me ha comentado aquí un hombre que ha pasado estoy aquí que estoy haciendo el camino de santiago la vía de la plata me he parado aquí desayunado un poco no he visto ningún mal al entrar pero le he preguntado me he dicho que sí que si voy para allá y después para la derecha hay un bar y es así como todo montivo tranquilito ayer dormí en el albergue de la cuesta y anda 8 kilómetros que es la distancia que ya está aquí y me he parado tranquilo como es temprano y no tengo prisa hoy pienso llegar hasta el bar del azor o algo así o sea que me quedan no me quedan no me acuerdo 13 kilómetros por ahí a donde yo quiero llegar el próximo pueblo es ardea del cano que hay otros 8 kilómetros de aquí esto es así como un antiguo y está muy tranquilo este sitio mira aquí hay una cruz está muy tranquilo la plaza esta me ha gustado mucho no hay nadie está relajante no pasa nadie ha pasado antes el hombre que ha aparcado el coche y al que le he preguntado y llevo aquí casi media hora está tranquilito tranquilito esto una cosa muy curiosa que me he fijado yo aquí estoy sentado es el nombre de esta calle no es por nada sino porque esto es historia de españa pero como hay gente que dice vamos a quitar los rótulos no sé qué no sé cuánto de qué se llama la calle general franco me ha resultado curioso como están ahora con los rollos de quitar cosas de aquella época digo bueno si es historia que vamos a hacer hola hola buenos días y por eso digo pues mira y resulta que estamos aquí en casa de don antonio echando el ratillo y está tranquilito esto verdad os voy a enseñar una curiosidad curiosa que mucha gente sabe sabe para qué se pone pero no sabe el motivo por qué lo ponen fijaos cuando él en una puerta de la de la de una casa ponen por una esquina ponen botellas de agua así como ahí y eso es para que no se meen los perros y vosotros diréis y qué es lo que piensa el perro cuando ve una botella de agua y qué hace que el perro no se mea muy fácil os lo voy a contar os lo voy a contar vamos a ver tú te me haría donde estás bebiendo donde tienes el agua potable de bebé no no pues pero igual el perro por instinto ve que ahí hay agua potable agua ve la botella transparente ve que hay agua y el perro no se va a mea donde bebe no pues ya está el perro listo los perros cuando tú lo tienes amarrado en el campo cagan lejos de donde está la comida y lejos de donde está el agua pues es lo mismo vengo que ya hay agua de bebé pues ahí no se mea y ya está tan sencillo como eso buenas ya viene ahí una mujer mayor paseando mira ya me aparece un poquito de gente también es como temprano pues nada seguimos aquí tranquilito qué relajación me dan ganas de echar el maquillo de una fiesta que tengo sueño todavía yo es que duermo mucho ¿sabes? estar tranquilito de esto y nada qué gustito yo solito por la mañana aquí esta gente que han salido del albergue que han salido algunos a la misma par que yo y otros a un medio hora antes que yo y esta gente ya irán estarán en la aldea del cano ya o habrán pasado y todo van como locos ahí bum 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 y hay algunos que llevan la mochila muy pequeña como se las llevan ahí en el servicio de transporte de mochila van así así también corro yo por eso lo que es 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 lo que Gracias.